Los primeros 25 años del PRD que se cumplen este lunes representan un cuarto de siglo de un partido que se crea después de unas elecciones en donde la percepción de que se cayó un sistema como lo dijo el entonces secretario Manuel Bartlett Díaz y que hizo que ganara no Cuauhtémoc Cárdenas dejando la percepción de que si había ganado y había sido Ernesto Zedillo es algo que iniciando el PRD ese camino dentro de la política era contestatario provocador de manifestaciones sin embargo la experiencia hizo que los PRDistas que han ido ocupando la presidencia de ese mismo partido amarillo y negro con el sol azteca tenga una condición diferente primero que nada Jesús Zambrano presidente del PRD señala que se ha aprendido a gobernar a no ser contestatario por ser propositivo y también estar presente en las negociaciones que los partidos restantes tienen que hacer para sentarse a la mesa con temas específicos las reformas aprobadas son parte de esto el pacto por México anteriormente es también parte de ello sin embargo ahora se busca que el ingeniero Cárdenas acepte encabezar al PRD todo indica que no será él sino que será Carlos Navarrete que ha realizado una gira buscando el voto de los PRDistas yo le puedo decir a usted que Tabasco está desmantelado el PRD porque Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de ello sin embargo el gobernador Arturo Núñez recurre a su partido al PRD que lo llevó al gobierno para fortalecer que no sea de esa manera como quiere López Obrador borrarlo para posicionarlo como lo que será el partido movimiento nacional revolucionario Morena lo importante es que en 25 años el partido de la revolución democrática hoy gobierna 300 municipios y en 5 estados quieren la presidencia quieren la alternancia estarán a la altura podrán llegar lo vamos a ver en las elecciones del 2015 pero de ahí a que surja un personaje de ese partido que pueda tener la visión y la presencia todavía no lo hay gracias así somos en el PRD 25 años despertando conciencias PRD